Hola, soy Cristina Bardena del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo Humano. De formación, soy Ingeniería de Telecomunicaciones. En este vídeo voy a presentar las prácticas de mi máster, que he realizado en Bolivia, en Cochabamba. Pero creo que para que podáis entender cómo han ido, tenéis que entender muchas cosas antes. Soy una persona concienciada con el medioambiente y los derechos humanos, muy activa y amante de la tecnología. Entusiasta, demasiado, alegre y positiva. Energética es una ONG que lleva años trabajando en electrificación rural mediante energía solar, pero también tiene proyectos en el ámbito de transición energética, movilidad sostenible eléctrica o suministro de otros productos solares. Es pequeñita y multidisciplinar, donde personas de todos los ámbitos y ramas del conocimiento trabajan de manera horizontal con el objetivo de mejorar la vida de otras personas y del planeta. Todos ellos forman parte de un gran engranaje. La acogida fue bastante fácil. Al principio empecé informándome sobre los proyectos que realizaban, sus ámbitos, pero rápido empezamos a trabajar, a definir objetivos, cronogramas y a buscar cuáles podrían ser los proyectos en los que podría participar, incluso mis propuestas para realizar. Pero, espera. ¿No nos repitieron mil veces lo de la matriz de riesgos? Efectivamente, uno de los riesgos es la inestabilidad política. Y pasó. El día 20 de octubre se produjeron las elecciones nacionales, fueron trachadas de fraude electoral y llevaron a paros por todo el país, mucha tensión e incluso en ocasiones las calles eran auténticos campos de batalla. Por nuestra parte, se paró el trabajo por seguridad y entendimos tan a fondo la situación política del país, por ambos bandos, que lloramos más de una vez por sus causas. Viendo manifestaciones del movimiento cívico de los partidarios del MAS o movimientos buscando la paz, incluso la visión desde colectivos feministas, fue un momento perfecto para demostrar nuestra adaptación al cambio, empaparnos de su cultura y mantenerse firme en la neutralidad política. Pero después de dos meses parece que la situación consiguió tranquilizarse y regresamos al trabajo. Podría decirse que dentro de la organización he tenido dos misiones. Por un lado, está mi apoyo a la organización con tareas puntuales, como apoyando en instalaciones de campo, instalaciones de sistemas de generación distribuida, generación de artículos e informes y apoyo técnico en escenarios de transición energética. Por otro lado, están mis propuestas o proyectos propios, que he realizado independiente a sus actividades habituales, donde se tratan de informes o propuestas de innovación que van a aportar beneficio y conocimiento a la organización. Principalmente son tres. Uno, los registradores, donde he realizado un estudio de investigación de cuál sería la mínima cantidad de energía universal. El estudio se ha basado en los sistemas domésticos aislados de la red, junto a una gran reflexión sobre sus limitaciones y mejoras. Por otro lado, está la mejora del sistema de suministro de energía para la oficina, para aumentar su independencia de la red eléctrica, ya que ellos cuentan con un sistema de generación distribuida con placas solares. Se ha realizado un estudio técnico y económico a 25 años para mejorar su autonomía y rendimiento. Por último, está la propuesta de un plan de comunicación, donde se aprovechen mucho mejor sus canales, ampliando su alcance y generando un nuevo ámbito de trabajo, referido a la concienciación y educación ambiental. He aprendido muchísimas cosas. Como para mí era mi primera experiencia profesional en el sector energético, académica y técnicamente, el aporte ha sido básicamente en ese ámbito, complementando mis conocimientos teóricos de la carrera y del máster. Sin embargo, el aporte ha sido más bien personal, donde estas prácticas no solo me han hecho crecer como persona, sino también como profesional, trabajando con una ONG, viendo sus metodologías de actuación, presenciando capacitaciones, sensibilizaciones y entregas de un proyecto tecnológico en el campo. Así he podido ver cómo se ponen en marcha y cómo se aplican en la práctica todo ese ciclo que ya habíamos estudiado en el máster, viendo sus contrastes y cambios, las maneras de incidir en la comunidad, todas esas palabras prohibidas en una sensibilización y la importancia de escoger una tecnología adecuada. Y ya por último, solo me queda agradecer por todo lo aprendido y desaprendido, por todas esas deconstrucciones sociales que han sido necesarias para avanzar, tanto energética como la politécnica. Y por último, a Bolivia, por toda su cultura y tradición, que se te mete dentro y te hace mirar las cosas desde otra perspectiva. ¡Gracias!